Caen más con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, y hoy a las 4 de la tarde habrá un acto de Cristina Fernández de Kirchner en Avellaneda. Uno no sabe si los actos conjuntos son más peligrosos para el oficialismo que los actos por separado. Tiene actividad Alberto Fernández por el feriado del Día de la Bandera con un chico que prometen la bandera y Cristina Fernández de Kirchner que eligió ir al plenario de la CTA. La CTA que conduce Hugo Yasky que es como una corriente sindical alternativa, más combativa hoy en su posicionamiento que la CGT. La CGT que ha tenido un posicionamiento de mucho apoyo al gobierno de Alberto Fernández, de hecho es el gobierno que viene invicto de paros, no ha sufrido ningún paro nacional. A pesar incluso de la presión de los movimientos sociales que en las calles, los que no forman parte del movimiento Evita que es un aliado del gobierno que está metido dentro de la estructura misma del Ministerio de Desarrollo Social, los sectores más combativos vienen pidiéndole a la CGT que convoque un paro nacional. También viene siendo muy crítica de algunos de los convenios que firma la CGT con el Ministerio de Trabajo justamente la CTA. Por eso la pregunta es, y en el oficialismo créanme, en el albertismo que están muy pendientes de los discursos de Cristina Kirchner, a ver por dónde viene esta vez y con qué tono viene esta vez. Recordemos que la última vez fue el acto conjunto de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en YPF. Estuvieron juntos en ese acto y terminó todo con Matías Kulfas, el Ministerio de Desarrollo Social, saliendo del gobierno. Matías Kulfas era uno de los apuntados por el kirchnerismo. Hace rato que Máximo Kirchner, si uno viene escuchando y siguiendo lo que dicen, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, hace rato que le vienen apuntando a Martín Guzmán, por supuesto, el Ministro de Economía, Matías Kulfas que ya salió, pero hay un tercer apuntado en todo esto que no siempre se lo menciona con nombre y apellido, aunque muchas veces Máximo Kirchner lo ha hecho, que es Claudio Moroni, el Ministro de Trabajo. En el contexto en el que Cristina Kirchner viene diciendo que de nada sirve el crecimiento económico, si el poder adquisitivo de los trabajadores no mejora, es decir, si no evoluciona más rápido que la inflación, ellos a quién culpan de homologar las paritarias que no le permiten recuperar el poder adquisitivo a los trabajadores, al Ministro de Trabajo Claudio Moroni. De hecho, Hugo Yasky, que es el anfitrión del encuentro de hoy, al que va a ir Cristina Fernández Kirchner, en Avellaneda, Avellaneda es como el búnker, el lugar territorial más importante del kirchnerismo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que ahí reapareció Cristina Fernández Kirchner en su momento con Unidad Ciudadana, el sur del conurbano es un lugar donde todavía es relativamente fuerte, esa adhesión más fuerte del kirchnerismo. Va a estar Ferraresi, que era el Intendente de Avellaneda y que pidió licencia cuando Alberto Fernández lo nombra como Ministro de Hábitat, con una frase famosa de Ferraresi diciendo, algunos de ustedes van a estar, cuando perdamos las próximas elecciones, van a volver a dar clases en el exterior y nosotros nos va a perseguir la justicia, el que supuestamente en esta visión de Ferraresi volvería a dar clases en el exterior es Martín Guzmán, justamente. Bueno, y en esta saga el que viene ahora es Moroni, Hugo Yasky en la víspera de ser el anfitrión de la reaparición pública Cristina Fernández Kirchner, después del acto de YPF en el que fue brutalmente crítica en muchas de las cosas del gobierno, bueno, ¿qué dijo? Dijo que el Ministro de Trabajo no está haciendo su función, que el Ministro de Trabajo no está ahí para intermediar entre empresarios y trabajadores, sino que tiene que volcar la balanza en favor de los trabajadores y que no lo está haciendo. Así que puede ser el escenario donde ahora apunten contra el siguiente Ministro que ya está en la mira, que es Moroni. El fin de semana Miguel Pérez también salió a decir, no, yo no, yo no tengo problema con Cristina Fernández Kirchner porque Cristina Fernández Kirchner viene insistiendo también con que, como puede ser que con los precios extraordinarios que están teniendo los granos en el mundo, el Banco Central no esté acumulando reservas. ¿Por qué? Porque están volando las importaciones. ¿Por qué? Según Cristina Kirchner, porque es demasiado benévolo el gobierno a la hora de darle dólares a los importadores. Pero ahí dicen que no está hablando en contra de Pese, que en realidad el apuntado es Martín Guzmán nuevamente. En el medio quedó Daniel Scioli, que ahora es el Ministro de Producción, que durante todo el fin de semana estuvo dando notas de altísimo perfil Daniel Scioli por estos días, diciendo lo siguiente, él dice, efectivamente están volando las importaciones como nunca antes, pero ¿cuáles son las que vuelan? Las de bienes de capital y las de insumos para la producción, que tienen licencias automáticas, porque se supone que son o inversión para aumentar la capacidad productiva, o insumos para poder producir acá. Las que sí requieren de permisos son las de bienes finales. Lo que pasa es que las que están creciendo son las otras, porque las empresas, entre que no hay mucho en que invertir los pesos en este contexto, porque no tiene mucho sentido ahorrar en pesos en este contexto inflacionario, y que no pueden remitir utilidades, y que el dólar oficial es una ganga, a 130 pesos, lo que hacen es o estoquearse o comprar bienes de capital. Entonces ahí es donde Scioli dijo, bueno, vamos a empezar a mirar eso también. Ese es el escenario que se viene ahora, van a tener que cuidar mejor la salida de dólares para que el Banco Central pueda empezar a acumular reservas. Lo que dicen en el kirchnerismo por ahora es que no es directamente Miguel Pécel apuntado, pero como siempre, cada vez que habla Cristina Kirchner, se atan el cinturón a Alberto y todos sus colaboradores más cercanos para ver por dónde viene ahora. Moroni ya le tocó, ahora es Claudio Moroni, el Ministro de Trabajo, apuntado por, supuestamente, avalar paritarias que no garantizan la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, aunque la verdad es que lo más difícil es hacerlo en un contexto inflacionario como el nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!